¡Suscríbete al canal! Si yo no tuviera coronavirus, lo tendríamos todos y nos juntamos todos los días Es verdad ¿Capaz tenemos coronavirus todos? Uy, Marce, cuando te perseguís es un dolor de cabeza ¡Ja! ¡Coronavirus! ¿Qué? El dolor de cabeza es uno de los síntomas ¿Te contagió, Jonah? Tenemos coronavirus Estamos todos infectados, yo estoy con síntoma de cansancio Porque anoche nos quedamos jugando a la play hasta las 7 de la mañana, hermano ¡Coronavirus! ¿Y yo qué? Si yo no tengo ningún síntoma ¡Ja! ¡Coronavirus! ¿Qué? No tener ningún síntoma, también es un síntoma Cierto, sos asintomática ¡Somos armas biológicas andantes! ¡Jonathan! ¡Vamos a matar a todos los abuelos del mundo! ¿Entendés? ¡A todos! Chicos, se están exagerando, ¿no tenemos coronavirus? ¡Ja! Pero vos sos un anticuarentena ¿Una qué? Seguro que votaste a Yondini y le das de comer a los de C5N cuando vas a las marchas, sí Bueno, basta, me cansaron Vos tosiste una vez, vos estás cansado y vos no tenés síntomas de nada Simplemente dijiste que Marce es un dolor de cabeza Síntoma de coronavirus ¡Me voy! No van con más esta paranoia causada por los medios y aprovechada por los políticos No, vos no te vas a ningún lado Nadie puede irse a ningún lado Hay que encerrarse para siempre Es la única manera ¡Estás loco! ¡Suélteme! No vamos a dejar que mates a todos nuestros abuelos ¡Ah! Es por nuestra salud y la de todos les pibis ¡Muyada, carajo! Una anticuarentena Seguramente votaste a Yondini y le das de comer ¡No! ¡Estás loco! ¡Mierda, suélteme! ¿Qué decía yo? Yo no sé con ningún síntoma ¡Ja! ¡Coronavirus! ¡No tenemos coronavirus! ¡De hecho no existe el coronavirus! ¡Es una me... ¡Dale la onda! ¡No se hace nada! Sí, puede que tengas... ¡Coronavirus! ¡Qué joder! ¡Berni lo acaba de decir! ¡Su cuerpo lo va a combatir igual que el de... ¡La razón Bolsonaro! ¡Es una disfesía! ¿Qué otros síntomas tenés? ¡Estamos todos infectados! ¡Yo estoy con síntomas de cansancio! No quieren exterminar Tienen miedo